Y el Club Iraguismo Algeciras reapareció tras un año de parón por la pandemia y lo hizo en el Campeonato de Andalucía de Invierno que se celebró en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de La Cartuja en Sevilla. Destaca la medalla de oro del palista Miguel Rubiales Mena en senior sobre 5.000 metros tras sentar en meta con un tiempo de 30,02. El cadete Iván Pérez consiguió el cuarto puesto.